La Administración Municipal de Arauca inauguró la primera etapa del Centro de Acopio de Cacao. La planta está ubicada en el corregimiento de Todos los Santos, de la capital araucana, donde allí se beneficiarán aproximadamente unas 2.000 familias. Sí, mire, qué satisfacción tan grande de ver la cara de alegría de estos campesinos, de estos cacacultores, recibiendo esta importante obra, este centro de acopio de cacao. Que va a beneficiar a más de 2.000 familias del corregimiento de Todos los Santos, dedicada al cultivo de este producto tan importante, que nos ha dado renombre a nivel mundial y nacional. Entonces, entregar esta obra tan importante para estas familias que se dedican a este cultivo, para mí es de mucha satisfacción. Nunca han estado solos, siempre los hemos apoyado. Ustedes vieron una nota anterior, donde ha entregado más de 60.000 plántulas de cacao. El próximo año estaremos dando una hectárea de cacao a cada familia, completamente cultivada. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que con esta gran inversión que se hizo en este sector de la capital araucana, se beneficiarán todas las familias que viven cerca de esta planta. Más de 2.000 familias del corregimiento de Todos los Santos, dedicado al cultivo de este importante producto, como dije anteriormente, que nos ha dado renombre internacional y nacional. Entonces, siempre le hemos apostado. Hoy también hicimos una importante nota, porque estamos fortaleciendo el mejoramiento de praderas. En el corregimiento, ya un corregimiento dedicado a la galería, como es el corregimiento de Santa Bárbara, también lo vamos a invertir en Mapurillar, y entregando maquinaria, entregando insumos, fertilizantes, abonos, en fin, lo que la gente del campo necesita para que el suelo araucano produza. El burgomaestre aprovechó la apertura de este centro de acopio para entregar dotación a los campesinos del sector. Y hoy también estamos entregando materiales como carretillas, herramientas, abonos, plánsulas, en fin. La administración municipal sigue invirtiendo en el campo. Hoy ustedes se están dando cuenta de la obra tan importante que le estamos entregando a los cacocultores de esta región, de este corregimiento, porque así todos ganamos, porque creemos en el campo, y porque seguiremos invirtiendo en esas personas que nos dan la comida todos los días. Las familias beneficiadas con este centro de acopio de cacao le agradecieron al alcalde de Arauca por esta gran inversión que se hizo en todos los santos. Decirle al alcalde, a la administración, que nos encontramos muy contentos, esta asociación, con esta ayuda de otras ayudas que hemos tenido, otras ayudas, porque se le ve el interés al señor alcalde, con el agro, y aquí lo está demostrando con esta obra, que está siendo, además de eso, es una complementación de todo lo que tenemos de aquí, que el nombre lo colocamos como Azocatara, estamos al paso, al mismo nivel, de las cuatro cooperativas que tiene el departamento de Arauca, entonces, decirle muchas gracias, y que no sea, no es la última, ni ha sido la primera, pero que vengan más ayudas. La administración municipal de Arauca buscará gestionar más recursos para continuar con la segunda etapa del centro de acopio de cacao. La administración municipal de Arauca La administración municipal de Arauca